La Fiscalía General de la Nación ha imputado a Monsalvo Génico en cuatro ocasiones por tres hechos distintos. Aunque la Corte Suprema de Justicia lo absolvió por el delito de corrupción al sufragante, luego de pactos que firmó con invasiones de Valledupar para llegar a la gobernación en 2011, aún es procesado por ilicitudes en el programa de alimentación escolar y en la contratación realizada durante la pandemia del COVID-19. La acusación de este martes llegó por parte del fiscal Hernán Suárez Delgado por un proceso que se sigue en contra de Monsalvo por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Ese mismo caso llegó al Tribunal Superior de Bogotá a imponerle una medida de aseguramiento en su domicilio en agosto del año pasado. Monsalvo, aunque ganó las elecciones de 2019 para volver a la gobernación, ha sido apartado de su cargo dos veces. Una, por orden de la Corte Suprema de Justicia al imponerle como pena cinco años de prisión que después le fueron revocados por la sala de casación penal. Otra, por la detención domiciliaria ordenada por el Tribunal Superior. Actualmente está suspendido y el gobernador encargado es el exsecretario de Medio Ambiente Andrés Mesa Araujo. Es la segunda vez que la Fiscalía acusa al exmandatario ante la Corte Suprema de Justicia por la contratación del PAE. De acuerdo con las pruebas del ente investigador, durante el primer periodo de Monsalvo como gobernador, en enero de 2015, firmó un contrato sin estudios previos ni pliegos de condiciones ajustados, por lo que el consorcio con el que se pactó habría recibido más de 2.900 millones de pesos del erario. Otra de las irregularidades que logró detectar la Fiscalía fue la posible falta de seguimiento y control al contrato, hecho que vulneró los derechos de los estudiantes de colegios públicos del departamento. Señaló el presidente acusador en junio del año pasado cuando anunció la imputación para Monsalvo Génico. Ponga su vehículo en manos expertas. Taller Car Servi. Mecánica en general, latonería, pintura, electricidad, overhaul. Carrera 6, número 2096. Estamos ubicados en Carrera 6, número 2096, Barrio San Jorge, Valle Dupar. Taller Car Servi. Taller Car Servi.